Porque desde mañana y hasta el Día de Reyes, los castelloneses van a tener casi 200 razones más para disfrutar de la Navidad. Son cerca de 200 las actividades que hemos preparado para nuestros vecinos en esta recta final de año. Conciertos, pasacalles, todo tipo de música en la calle, danza, teatro, mercados, exposiciones, desfiles, cabalgatas, conferencias... Actividades para todos los públicos que van a trasladar ese ambiente navideño a toda la ciudad.